A todas y a todos les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del nuevo hospital de Tiroquén, que dará respuesta a un largo anhelo de la comunidad, beneficiando a más de 82.000 habitantes de las comunas de Tiroquén, Gorotea, Toltec. Esta es la región de la Araucanía, Presidenta, y es importante que el país se entere. Se suma el número y el aumento del número de funcionarios, porque evidentemente que de nada sirve una moderna infraestructura, un moderno equipamiento se nos hace cuenta con las personas, ¿no es verdad?, que la llenen de vidas, de profesionales. Gracias. 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 Gracias.